¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FraFilter. En este video veremos la review de Frank Ribery, fin de una era SBC en FIFA 23 Ultimate Team. Ya probamos a este Ribery durante 5 partidos y creo que ya es suficiente como para dar una opinión sincera, una opinión fuerte con este Ribery. Ya probé la carta Rule Breaker, tengo a Robiquín así que también me van a preguntar si es mejor que Robiquín y ahí también les puedo contestar. Pero bueno, 5 partidos, 8 goles, 2 asistencias, 2 goles por partido, básicamente es a contribuciones en 2 goles por partido. 1.70 altura, 72 kilos de peso, me gusta mucho la combinación con tipo de cuerpo short and lean, minus, minus, menos, como le quieran decir. Elevado medio, derecho, 5 skills, 5 pierna mala y en rasgos tiro con pie en exterior que me parece más interesante que tiro de calidad en este momento gracias al nuevo parche. De hecho quiero hacer un video de los mejores rasgos, puede ser que lo haga hoy o mañana, pero eso también para que estén atentos al canal. Pero bueno, vamos a empezar con la review de Ribery y ver si bailo o no vale la pena en FIFA 23. Primero que nada, lo voy a decir de una vez, para que no me digan en los comentarios. Bro, es mejor que Robiquín, no es que sea mejor o que sea peor. Tú usas las 5 skills, Ribery te va a gustar más. No usas el recurso de las 5 skills, Robiquín te va a gustar más. Porque son cartas que creo que están diseñadas de manera diferente, creo que cada quien tiene, como les digo, sus cualidades. Uno como Ribery va a destacar un poquito más en el regate gracias a las 5 skills, pero Robiquín va a destacar más de delantero por la definición. Pero aunque tenga mejor definición, Robiquín te va a gustar más Ribery porque tiene 5 skills. Entonces, hermanos, pregúntense primero a ustedes eso. Segunda, lo digo de una vez, porque en cada review, en todas las reviews, siempre sale el culi cagao. Yo hago la review, imaginemos, de Álava. ¿Cuál es la pregunta que van a hacer con Álava? Es mejor que, no sé, Rudiger. Hago la review de Piqué. ¿Es mejor que Ramos, bro? Bueno, todas esas preguntas casi siempre o siempre están contestadas en mejor que y peor que. Ahí pongo 3 cartas que creo que Ribery es mejor que Izala, mejor que Avedi Pelé, mejor que Ococha del Mundial. Pero pienso que es peor que Dinatalero, peor que Olwairan Héroe, peor que Neymar de Oro. Entonces, bro, ¿es mejor o peor que Neymar? Ese tipo de cosas las contesto ahí. No tiene nada que ver con la review, pero lo contesto porque mucha gente me pregunta cosas que ya están contestadas. Y me sorprende mucho. Entonces, lo digo de una vez para que lo vean. Ahora sí, vamos a empezar con la review bien de Ribery. Cartaza. Cartaza, de una vez lo digo. ¿Se notan diferencias contra la carta Rule Breaker o contra la carta Metamorfos? Sí. Personalmente, sí lo noto. A mí me había gustado mucho la carta Rule Breaker, pero no la he recomendado porque me parecía muy caro en un millón. Incluso en 800, 900k. Cuando llegó a estar en 700 más o menos, era pasable. Pero me parecía que era un poquito caro en general. Y la carta era muy rara porque, como es un Rule Breaker, tenía unas cosas mejores y unas cosas peores que la carta base. Por ejemplo, como la carta base, mucha gente se preguntará, ¿por qué ese Ribery tenía tan poca agilidad o tan poca reacciones? Porque era una carta en base a la carta de oro. ¿A qué me refiero con esto? Las cosas que mejoraban eran porque, sí, pues era un metamorfo. Entonces tenían que mejorarle mucho el ritmo, mucho el tiro, mucho el físico. Pero el regate lo mejoraron como si hubiera sacado varias cartas. O sea, fue una mejora pareja de más 7 o más 8. Y por eso tenía poca agilidad y pocas reacciones. Pero tenía mal pase. Entonces, por eso es una carta muy diferente el fin de una era al, como les digo, ese metamorfo. Que de hecho el metamorfo se podía usar de MCO, se podía usar de delantero y MP. Y este Frank Ribery solamente se puede usar de extremo izquierdo y de MI. Es algo que también tenemos que tomar bastante en cuenta. Ahora, con este Ribery, les digo, ¿qué siento mejor que su carta metamorfo? Yo, honestamente, no es una mejora muy grande. Lo digo de una vez. Pero sí siento diferencias en el regate. Creo que es una carta más fina en el regate. Principalmente por las reacciones, que tampoco son extremadamente altas. Son 85, está bien. Pero es una carta que yo creo que puede caducar. O sea, caducar. Y no estoy diciendo, ay, no lo hagan porque en un mes no va a rendir. No, hermanos. Este Ribery, yo creo que fácilmente te rinde a Totis. O durante Totis. O incluso después de Totis. Fácilmente. Lo puede hacer. Por eso es una cartaza. De hecho, es un jugador muy a la Neymar. Es muy similar. Y fue lo que pasó exactamente con la carta flashback de Neymar. Digo, de Ribery. En Totis, de FIFA 21. Que era muy idéntica a la carta de Neymar de oro. Si tú comparas la carta de Neymar de oro con este Ribery. Tienen demasiadas similitudes. Pero demasiadas. O sea, está hecho casi calcado que Neymar. ¿Qué cosas diferentes veo contra Neymar? Pues bueno. Yo siento que, primero que nada, Neymar tiene mejores links. Ribery tiene mejor definición. En ritmo son muy similares. En pase son muy similares. Neymar tiene mejor regate. Y en físico son muy similares. O sea, sé que yo no veo que Neymar sea mucho mejor. Ni que Ribery sea mucho mejor en ciertas stats. Solamente que, por ejemplo, regate me gusta más Neymar. Porque tiene sus propias animaciones. Eso no quita que Ribery se mueva muy bien. Pero Neymar, pues teniendo sus propias animaciones, se mueve todavía mejor. Y en el físico son muy similares. En el pase ya lo dije. En el tiro puede ser que lo notes un poquito mejor a Ribery. Pero son detalles mínimos. Y tomando en cuenta el calidad-precio. Tomando en cuenta que los links de Neymar son mejores. Y que también es una carta única. Yo me quedaría con Neymar. Lo digo de una vez. No quiere decir que Ribery sea malo. Ribery es buenísimo, hermanos. Es muy bueno. Me gustó mucho. Pero, pues, obviamente no es Neymar. Nunca se va a parecer a Neymar en los movimientos. Ahora, ¿qué más podría decir con Ribery? Con Ribery. Ya quitando el tema Neymar. Contra la carta base. Contra esa carta base. Yo siento personalmente. Bueno, a lo mejor no la carta base. Pero la carta Rule Breaker. Les digo. El regate se siente mejor. Las reacciones se sienten bastante mejor. En el tema de tiros es muy similar. No hay diferencias. Creo que el posicionamiento de ataque se le nota un poquito mejor a la otra carta. Pero fuera de ahí. Definición es muy similar. Potencia de tiro no se le nota tanta diferencia, creo yo. Y el tiro lejano sigue siendo muy bueno. Porque el rasgo de tres dedos le da eso a los jugadores que pueden pegar de tres dedos desde fuera del área. Sí. Le puedes pegar con un Kanté. Pero como no tiene tiro lejano y como aparte no tiene el rasgo, con el nuevo parche se bajó un 30% en la efectividad en esos tiros de tres dedos. Que se pueden meter, se pueden meter. Porque yo jugué un poquito después del parche, en la madrugada. Estuve probando a Danilo Pereira la carta de Swaps. Y no mames, o sea, sí se nota. O sea, sí se nota que un jugador tiene cinco de, digo, tres de, bueno, el tiro de tres dedos. Pero no es necesario, ¿no? Todavía sigue estando muy chetado. Pero con River E sí marca la diferencia. Es algo que quiero dejar en claro. El pase es brutal. El regate es brutal. El ritmo me gustó mucho con tirador. Creo que el controlet le viene muy bien a este River E. Y me gusta bastante. Con Cazador yo lo pondría en Play 4. Si es que juegan en Play 4. Quise probarlo un poquito en Play 4. Pero personalmente, ya lo he dicho. Cuando hay una review que creo que lo amerita para probar en Play 4. Porque estoy pensando, o sea, que pueden haber diferencias en esa versión. En rendimiento. Pues digo, lo hago. Yo ya probé mucho la versión de Play 4. Entonces ya sé más o menos que jugadores van bien y que no. Y River E va a ir igual de bien. O sea, no es necesario tampoco. Para que me digan, pero en Play 4 va bien. Bueno, hermano. Yo te estoy diciendo que en ambas versiones ya yo especificaría. Bueno, en Play 4 no me gusta. Hay cartas que en Play 4 como Danilo Pereira no irían tan bien. De hecho, incluso creo que River E puede ser mejor en All Gen que en Next Gen. Pero en All Gen o quien digo en Next Gen no quiere decir que sea malo. Sigue siendo una carta muy top. Y que tiene muy buenas cualidades. Muy buenas cosas. ¿Qué le veo mal a este River E? Primero que nada los links. Porque no son. Es que no lo puedo catalogar como mal los links. Porque es francés. Es sería. Pero el equipo la verdad sí es un poquito lamentable. Y creo que el equipo sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. O sea, al final de cuentas este año el equipo por la química importa. Y pues lo digo, con este jugador, con River E, creo que sí le afecta un poco el hecho de que sea de este equipo Salernitana. Salernitana, sí. Entonces, eso pues va a hacer que un Dinatale, obviamente siendo héroe tenga muchos mejores links. A mí me parece mejor Dinatale personalmente aunque no tenga 5 y 5 porque tiene mejor tiro en general de fuera y de dentro del área. Creo que se mueve muy bien sin tener las 5 skills. O sea, es una carta más letal. Es una carta más game changer. Lo vuelvo a decir. Ya depende mucho de uno si usa las 5 skills o no. Lo decía con este... Con este... Se me olvidó Robby King. Porque si las usas, si o sea sí o sí las necesitas en tu delantero, en tu MSO. Perdón, se me cayó el control. Pues bueno, River E te va a gustar más que Dinatale. O te va a gustar más que King. Pero si no, te vas a quedar más con esas otras cartas. Creo que todo quedó en claro. Pasa lo mismo con All Wairan. Nada más que All Wairan creo que es una carta muy especial. Porque de extremo... No, se coma River E. De delantero, por el ritmo, sí me podría quedar poco con All Wairan en X-Gen. En All-Gen probablemente también. Y de MSO, pues sí, River E es mejor. Pero como en la mayoría de posiciones ofensivas me gusta más All Wairan. Por eso mismo lo puse en esa tier list de que River E es peor que esas tres cartas. Ahora, para mí, vale o no vale la pena Frank River E. Primero que nada, una disculpa. Se me fue el pedo y no llené lo de Body Type y eso. Supie preferidos derecho. El tipo de cuerpo ya lo dije y lo venía al principio del video. La altura es 1.70. Sí tiene la cara escaneada, obviamente. Posiciones extremo izquierdo MI. Calidad-precio. Yo le daría un calidad-precio a este River E costando 500k de un 75k. No me parece malo. Yo, cuando doy un 75k es un muy buen... O sea, no es obligatorio, obviamente. Para mí no es obligatorio. Yo creo que ya es de 85k, 90k en adelante. Eso ya es como obligatorio alert. Pero 75k no es obligatorio. Pero si te lo haces, no creo que te estén estafando. Personalmente, no me parece que River E sea una estafa. Ahora, es mejor ese verse que Robby King. Eso lo decides tú. ¿Por qué? Porque depende de tu equipo y depende de tu estilo de juego. Porque, por ejemplo, yo les voy a decir. A mí me gustó más Robby King. Pero porque Robby King define mejor. Y porque ya me acostumbré a no usar skills. Las 5 skills. Pero donde vuelva a agarrar ese estilo de juego. Puede ser que me encariñe mucho con River E. Y me quede con Frank River E. Entonces, yo me quedo con Robby King. Pero depende mucho de eso. Hazte la pregunta. ¿Haces las 5 skills? ¿Sí o no? ¿Usas las 5 skills? ¿Sí o no? En rendimiento yo le doy un 95k. Es una cartaza brutal. Hace poquito probé a Neymar. No lo había probado en todo el año. Y me gustó un poquito más Neymar. Y por eso lo pongo por encima de la tier. Pero aún así, hermanos, River E es una cartaza. Diversión igualmente le pondría un 100k. Porque el 5 y 5 es muy clave. Neymar, déjenme ver cuánto cuesta. Cuesta un millón. Si tienen un millón, un millón 100k para un MCO. Yo sí me quedaría más con Neymar If. La carta de Neymar If me gustó mucho también. Porque probé el oro. Probé el If. Y la verdad es que el If tiene cositas. O sea, sí se siente la diferencia. Yo personalmente la siento en tiro. Y creo que esa carta sí está todavía un pasito más adelante. O por encima de este River E. ¿Vale o no vale la pena? ¿Usa Serie A? Sí. Para mí si usa Serie A. Sí o sí te tienes que hacer esta River E. No usa Serie A. Usas un híbrido con Serie A. Y tienes jugadores como Teo Hernández. Como Magnan. Lo puedes considerar. Porque aparte dura dos semanas. Y yo creo que sí. Pero en ese caso, dependiendo. Si lo vas a hacer con monedas, no lo haría. Intenten mandar. Como mínimo que le salga 100k por debajo. Los sobres también pueden amortiguar un poco. Pero un 100k por debajo no lo veo mal. Y ya. También recuerden, como lo dije con Kim. Dura dos semanas. Puedes esperarte mínimo una semana para ver que otros SBC salen. Yo siento que este fin de semana puede salir algún otro SBC. Tocho. Pienso yo. Ya lo dije en el video de filtraciones. O de. El día de ayer. De predicciones. Entonces eso. Para mí. Revirías una carta. Que sí. Que este. Para mí vale bastante la pena. Si consideras hacerlo. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Tu server. Que review. Análisis. O lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo. Y esto ha sido todo. Soy Ferfilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.